Hola mis queridos amigos, bienvenido nuevamente a tu canal favorito de costura. Hoy tengo unos espectaculares diseños para que ustedes desde ya empiecen a ganar dinero. Por ejemplo, tenemos este hermoso vestido, donde la parte de la pechera la forramos con una tela de blonda. Ese bordado tan hermoso inspira mucha, mucha elegancia. Y para darle ese toque delicado, le colocamos una tela transparente, o también puedes utilizar tul del mismo color para colocárselo por encima de la falda que utilizamos una tela satinada. ¿Verdad que se ve genial? Tú puedes realizar este mismo diseño de una gran cantidad de colores para tener la mejor colección en tu emprendimiento. Recuerda que si quieres el tutorial, el paso a paso que tanto busca, puedes obtenerlo en nuestro canal, aquí dándole clic al botón unirte. También tenemos un grupo de whatsapp, donde subimos semanalmente un tutorial que te va a encantar. Es gratis, así que no te pierdas ese tutorial. Acá también tenemos este conjuntico, y miren lo original que se ve, esta hermosa blusa, donde utilizamos un encaje alrededor de la parte del pecho y de los brazos. También utilizamos esta tela como si fuera de panita para hacer la parte de la falda, donde le colocamos botones metálicos en la parte delantera. Este atuendo es un diseño bastante original y además se ve súper tierno e infantil. Es un vestidito sencillo de color amarillo, pero la pechera la hicimos de forma ovalada y le colocamos los colores de algo iris. Y en los costados, unas nubecitas con su carita que se ve súper coqueto. Aquí tenemos este tipo de estampado para la parte de la blusa. Y miren cómo nosotros podemos dividir la parte de la pechera con la parte de abajo de la blusa para colocarle pequeños plices y se vea mucho más acampanado y holgado. Utilizamos este color para el short. Miren cómo nosotros podemos hacer este tipo de short, estilo bombado que se ve tan tierno en una pequeña. Este diseño es estilo retro, pero siempre queda perfecto y hoy día está volviéndose a la moda. Miren cómo nosotros podemos realizar con esta tela estampada este tipo de blusa que tiene ese cuello bastante amplio y de corte circular. Y en todo el orillo, con la abertura en la parte delantera, le colocamos un pie en todo de alrededor de zigzag de color blanco. También la parte de la falda es una falda sencilla con un elástico muy fácil de hacer, pero le agregamos tirantes. Esto les encanta a las pequeñas, así que aprovecha este maravilloso diseño. Aquí tenemos un vestidito súper sencillo de color morado con un decorado de color morado un poco más claro que se ve tan original. Así que mis queridas principiantes, si quieres practicar tu costura y ganar dinero con ella, aquí tenemos este diseño. Fácil, sencillo y muy original. Nuevamente tenemos estos hermosos diseños que tenemos, puede ser falda o puede ser short y colocándole los tirantes. Miren cómo lo combinamos con una blusa, manga corta, estilo abombado y cuello circular. Estos conjuntos estoy muy segura que te traerán muchísimo éxito. Y si lo haces de esta forma con los apliques adecuados, sé que enamorarás a tus clientes y tendrás los diseños más originales. Acá tenemos un suéter sencillo y básico y le agregamos un aplique en la parte de abajo. Miren qué se ve tan original. Un pantalón o un short donde tenemos ese diseño estilo abombado. No olviden los accesorios, los detalles que son tan importantes para enamorar a los clientes. Así que no esperes más y ponlo en práctica para que la nena se vea espectacular como lo vemos en la imagen. El siguiente diseño, miren cómo tenemos este espectacular vestido. Seguramente en la textilería has visto este tipo de tela transparente que tiene bordado de hojitas, florecitas, que sobresalen y se ve mucho más elaborado y se ve espectacular. Este tipo de tela podemos utilizar para forrar este vestido, tanto la pechera como la parte de la falda. Acá tenemos un estampado también que puedes encontrarte en la textilería donde tienen la parte lista, unicolor y un pie elaborado y un decorado tan hermoso. Este diseño es perfecto para un vestido como este, estilo princesa, que también le agregamos un bordillo de color amarillo en la parte de abajo. Y en la parte del torso, miren cómo nosotros podemos colocar un decorado de perlas que hace que se vea mucho más delicado. Nuevamente un conjunto que enamora. Acá tenemos este estampado de corazones que combina perfectamente con el legging donde también lo decoramos con unas florecitas en la parte de las piernas. Miren cómo nosotros le podemos agregar accesorios para que enamore a los clientes. Acá nuevamente también tenemos un conjunto donde tenemos un body y le agregamos ese aplique que es muy fácil, por eso no puede dejar pasar los tutoriales. Le hicimos también decoraciones con perlas y lacitos que se ve hermoso. Me encantó esa pincha con esas orejas que a las nenas les encanta. Los atuendos con diferentes motivos también son un éxito. Aquí tenemos un vestido con la carita de un león, como la película del Rey León. Por eso utilizamos estas tonalidades de color amarillo. Este vestido en la parte de adentro en vez de ser una falda es un body para que sea mucho más cómodo. Hablando de body, miren esta ternura. Utilizamos la comiquita de fresita para colocar este diseño tan hermoso. La pechera de color rojo y la parte de la panty utilizamos el estampado de pequeñas fresitas. Me encantaría tener tus comentarios qué tipo de motivo utilizarías tú para realizar este diseño y enamorar a tus clientes. No olvides suscribirte y hacerte miembro de nuestro canal. Hasta un próximo video.